Para los que no saben, yo soy Zahid, sí, Zahid, así nomás, y estoy hasta la madre, y vamos a hablar del Chapo y de Kei del Castillo. Salud. Una de las cosas que me tiene hasta la madre es la Chapo Novela, el caso de Kei del Castillo y el Chapo Guzmán. Y quiero aclarar que Kei del Castillo sí, sí es mi íntima amiga, sí la voy a defender, sí, y, diría Lucero, pero ya quieren sacar absolutamente de todos los medios de comunicación. Como Kei le tiró la gaviota y estaba en contra del gobierno del Peña Nieto, pues hagámosla una piruja y volvamos una historia de amor, o hagamos una historia de amor donde se vea bien piruja. Tramas de ahí de la política. Por favor, ¿ustedes creen que Kei del Castillo iba a querer merendarse al Chapo? Esto suena como a puro match de Tinder, es pura necedad, ¿por qué los quieren poner a huevo uno con el otro? A ver, vamos a hablar a las claras. El Chapo se merece una vieja fea, de esas con este de foco fundido, una cosa bigotona, gorda, agarrable, de esas de antes, de rancho garraspera, pelo en pecho, ¿cómo le ponen una bonita? Lo que trato de decir es que el Beliz nos tapa al guerrero. La cuestión es que, evidentemente, con la salida de la publicación de la Rolling Stone, que por cierto estuvo pésima, malísima. Obviamente no esperábamos una entrevista a nivel de Joaquín López Dóriga, Juay de Rito, o de Jorge Ramos. Ándale, ve y persigue a Trump. Pero sí queríamos algo al nivel que valiera la pena. La entrevista de Seam Pen fue pésima. A ver, no mames. Seam Pen. Con ese nombre no tienes derecho a entrevistar ni a tu puta madre. O sea, no mames. Digo, bueno, yo me llamo Zahid. ¿Para qué hablo, verdad? Yo lo que creo es que muchos medios prostitutos, por no decir pinches putos, nada más andan publicando cosas para querer incriminar a huevo a Key del Castillo y no se ponen a ver en cómo está fallando el gobierno mexicano. Cualquier persona hubiera querido entrevistar al Chapo. Y más, si quieres producir una película de él. Digo, no como las de Pablo Escobar, que todas han estado tres peceras. Esta sí va a ser una producción de Hollywood. Desde que existen las redes sociales ahora resulta que ya todos sabemos la historia, ya todos queremos escribir, ya todos queremos publicar, ya todos tenemos la verdad en nuestras manos. ¡No mamen! Y luego los programas de espectáculo, ¿no quieren saber ya de quién es esta camisita que usó el Chapo? ¿Qué me dicen de este saquito que igualito? ¿Con esta servilleta se limpió Kade en el restaurante Beverly Hills? ¿Con esta servilleta se limpió el culo el Chapo antes de hundirse por el hoyo? ¡No mamen! Ahora resulta que todo es noticia. Ahora resulta que ya nos quieren atascar y meter al Chapo y a Key por todos lados. Estoy hasta la madre de la Chapomanía. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!